Periódicamente visitan los mercados municipales de Usulután y eso les permite poder detectar cuáles son algunas de las problemáticas que ahí se tienen. Y sobre ese tema se conversó con Mauricio de Jesús Garay, jefe de inspectores de sanamiento ambiental de la unidad comunitaria de salud familiar de esta localidad. Sí, en los mercados, en su momento yo al nuevo jefe de medio ambiente le hice llegar una ficha sanitaria donde está la competencia de ellos. ¿Al coronel Manfredo Villalobos? Al coronel Manfredo Villalobos, donde es la competencia municipal, donde ellos deben de regir un inspector de saneamiento o de abasto, como lo llama la ficha sanitaria, para que ellos puedan trabajar en cada mercado. La ficha llama que haya un inspector por mercado, en este caso ellos tienen que regir las condiciones higiénicas sanitarias de los alimentos y los aspectos higiénicos sanitarios, lo que es dentro y el contorno del mismo. ¿Qué va sujeto? Para que ellos hagan la vigilancia. Nosotros como Ministerio de Salud lo que hacemos es visitarlos, hacer las inspecciones macro, donde nosotros dejamos las recomendaciones del estado que nosotros encontramos, digamos, el mercado, para que ellos puedan hacerles las mejoras sanitarias para que la población que comercializa ahí esté en las mejores condiciones. ¿Hay riesgo por la presencia de aves de Castilla en los mercados donde se dispensa alimento o no hay riesgo y se pueden tener como adornos ahí en esos establecimientos comerciales? No, no, eso hay que trabajarlo porque acuérdense que la gallinaza, o sea, eso puede perjudicar, digamos, a la salud de la población que va a ingerir sus alimentos, porque imagínense, todo es volátil y esto está sujeto a que pueda caer un alimento y puede ocasionar un problema a la salud, digamos, a los que vayan a ingerir sus alimentos. Exacto. En esa estrategia nosotros queremos trabajar para ver de qué manera se pueden colocar mallas número 10 o 12, lo que son en las partes abiertas. ¿Ya conocen ese problema ustedes, Mauricio? Sí, nosotros ya lo conocemos. ¿Qué mercados tienen ustedes focalizados ya? Casi la mayor parte de los cinco mercados son abiertos, tienen una ventilación, pero donde la ave pueda llegar, bueno, tenemos un problema en el mercado número 2, que donde está el tanque de captación de agua se ha hecho, digamos, un nidaje de palomas, y yo ya en mis notas, en mis informes les he mandado a notificar al consejo municipal, plural, para que puedan trabajar y mandarlo a sellar, y dejar una ventanilla ahí hermética para que puedan hacer la limpieza cada seis meses, pero solamente le han puesto una plataforma que no garantiza. Velar por la salud no solamente de los manipuladores de alimentos, sino también de quienes los consumen, es la prioridad del Minsal. Por consiguiente, no dejan de emitir recomendables a la alcaldía, que es el ente que debe tratar la manera de atender estas sugerencias. Sí, nosotros venimos trabajando desde hace muchos años atrás. ¿Cuánto hablamos de tiempo? Bueno, del tiempo que yo tengo de trabajar acá. ¿Cuántos años lleva usted? Ya 15 años cumplidos hoy en febrero. ¿Y entonces no ha sido escuchado en esa petición? Nosotros los tenemos plasmados en nuestros informes, cada municipalidad que llega, pues solo reciben y hacen caso omiso. ¿Y las anteriores ni las actuales no le han dado seguimiento a ese caso? Ahorita no, lastimosamente no, pues nosotros lo hacemos ver, porque va encaminado a hacer mejoras sanitarias, vamos trabajando para que en las mejores condiciones que esté la población que está vendiendo dentro de los mercados, estén las mejores. Entonces, en este caso, pues si hay un problema ambiental a futuro, pues yo tengo mis atestados, donde yo he hecho ver, donde me han firmado, de recibido, pues ya no tengo problema. Yo, si no la municipalidad que está en funciones, son los que van a responder en este caso. ¿Y aquí han gobernado de todos los colores? ¿Azul? ¿Aquí han gobernado naranja? ¿Aquí rojo, tricolor y cian? Sí, aquí de todos. La verdad es que yo les pido, les hago el llamado, pues que le pongamos un poquito más de interés, ¿verdad? Acuérdense que el atractivo de todo establecimiento es la higiene, ¿verdad? Pero si nosotros mantenemos, digamos, estos establecimientos en malas condiciones sanitarias, pues, o sea, la gente que habita ahí se vuelve también antihigiénica, ¿verdad? Así es que el llamado es, pues, que trabajemos en conjunto y en la medida, pues, de ir mitigando todos esos problemas ambientales. Esto se hace por el bien de todos y mientras se eviten mayores problemas, entonces la población gozará de un ambiente agradable mientras convergen compradores y vendedores en los mercados. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Élice Vargueta.